que bueno que continúan con nosotros estamos en la entrevista central del despertador hoy vamos a conversar con el coordinador general de participación ciudadana Josef Abreu está con nosotros a quien agradecemos que haya aceptado la invitación al despertador buen día muchísimas gracias a ustedes por invitarme a mí un placer conocerlas y saludarlas gracias y estamos aquí a su disposición bueno vamos a empezar por el caso medusa que es un caso que no solamente que nos concierne a todos y todas pero sobre todo a participación ciudadana que le ha dado tanto seguimiento a los casos de corrupción y tiene uno de sus capítulos en la transparencia ustedes representan en el país a transparencia internacional así es entonces en ese marco nos gustaría tener sus comentarios sí claro el caso medusa es uno de los casos que estamos analizando y de los casos que más ha consternado a la población en sentido general y a nosotros como participación ciudadana porque viendo viniendo del análisis que hicimos al expediente del antipulpo y las dimensiones a la que los niveles de corrupción a los que ese expediente se llegó no son no o sea nos llamó la atención de que algo pudiera sorprendernos más y cuando vimos los detalles de este caso y las dimensiones a las que alcanzó la corrupción en la gestión pasada ya contaminando el principal órgano persecutor de la delincuencia que es el ministerio público y que en el mismo se reúnen prácticamente todas las modalidades de corrupción posible desde la más pequeña el tráfico con los sueldos y los salarios con el nombramiento ficticio de personas para que reciban una parte del salario y luego lo retornen a la persona que lo designó hasta los sobornos la extorsión estamos hablando de que todas las modalidades de corrupción ahí se configuraron y que y que se configuraron en el órgano en el que cada cada uno de los de las personas que interactuaron si quisieran hacer alguna denuncia era contra ellos que tenían que hacerlo participación ciudadana reveló que habían alertado al expresidente danilo medina de las situaciones que se estaban dando en la procuraduría general de la república con llana la en la cabeza cuál fue la respuesta del primer matatario de ese entonces bueno en la comunicación que nosotros hicimos fue básicamente un llamamiento de no solo de nosotros sino de que de la ciudadanía diferentes instituciones la marcha verde participación ciudadana ediféble hizo una denuncia también denunciaron las irregularidades que se venían ocurriendo obviamente no conocíamos las dimensiones del expediente y como y los casos de corrupción que ahí se estaban concertando pero si sabíamos del manejo irregular de la parte que denunciamos en su momento fue la 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 destinación o la o la extorsión a funcionarios a a a a procuradores de de carrera para que renunciara para ello luego poner eso era lo del concurso sí lo del concurso para ello luego poner a personas de su de su la alerta fue sobre eso no sobre lo que se ha destapado la la parte de la alerta que nosotros hicimos bueno ya otras denuncias vinieron por por intervenciones telefónicas irregulares que hizo otras instituciones de la sociedad civil el periodismo también lo lo hizo que se vio afectado por estas situaciones y a eso era que nos referíamos en el comunicado no a que hayamos depositado una denuncia respecto a los casos que hoy se destapan porque obviamente no teníamos conocimiento y como dice en el expediente los mismos fiscales ni siquiera conocían este caso sobrepasó la 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 las premisas que ellos tenían de de la investigación sí en qué fecha fue eso bueno me imagino que sería en el 2020 porque en el 2020 fue que explotó el escándalo en torno a los fue a inicio 2020 nosotros recibimos de la extorsión pero la carta de participación al presidente no fue una carta al presidente medina fue una nota de prensa aunque publicamos haciendo un llamado al presidente medina para que tomara acción regular porque era la persona que que había designado una a a este señor vinculado a su a su a su gestión a su partido y era la persona que que ostentaba la potestad de tomar una acción de lugar nunca respondió al presidente de danilo medina de hecho en una ocasión dijo que cuál corrupción cuando se le cuestionaba a nivel de la prensa sobre los actos y también los rumores en algunas instituciones que significa esto un presidente que nunca se haya referido a este tema de manera directa cuando lo que nos ha develado el ministerio público según sus investigaciones es que era desbordante el tema de la corrupción es que es posible que se haya estructurado todo esto sin él darse cuenta yo no lo veo posible primero por lo que siempre se dice un presidente es una de las personas más informadas segundo se le está dando alertas constantes de las situaciones irregulares que están ocurriendo ahí y ante este esquema general uno pudiera decir bueno el presidente del momento quiere darle esa independencia vamos a suponer no quiere intervenir en las acciones del ministerio público por eso no no interfirió pero cuando miramos los detalles del expediente vemos una persona que no sólo consintió sino que apoyó dando facilidades por encima de la ley aprobando préstamos de más de 10 mil millones de pesos como con notas manuscritas y entre otras irregularidades que se ven que era imposible de que ocurrieran sin el amparo de 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 o sin que mucha gente se haga de la vista gorda y por qué cree usted que todavía no ha sido llamado por las autoridades que están actualmente en la procuraduría para que rinda cuentas bueno supongo porque o estarán en un proceso de investigación o no habrán reunido todos los elementos o tal vez ni siquiera esté implicado sólo digo que los indicios ameritan una investigación y que se llegue y obviamente como nadie está por encima de la ley ni un presidente ni un expresidente todas las personas que pudieran estar involucradas debe extenderse la la investigación y llegar a todas las personas que pudieran tener responsabilidad usted es un profesional de la contabilidad en términos contables no no pudo haber alguna alerta de otras instituciones o sea que pasó porque cuando uno lee ese expediente y toda todos los arreglos los contubernos que había no había manera de 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 percibir de que se disparen las alertas efectivamente porque verdad la el ministerio público o la procuraduría general de la república como institución tiene asignado un presupuesto y se supone que hay una fiscalización dentro del mismo estado dominicano de que se hace como se administra ese dinero si efectivamente durante mientras ocurrieron los hechos igual que los demás hechos o accionó una una contabilidad general de la república hubo una dirección general de compras y contrataciones que en su momento debió recibir algún tipo de denuncia de los proveedores afectados hubo una cámara de cuenta que debió también accionar y revisar o recibir algún tipo de denuncia pero todos sabemos que en durante la gestión pasada esos organismos no no tenían las las calidades del y los perfiles que disfrutan hoy en día de que son personas ya con otro tipo de intereses más orientado a la independencia o sea usted cree por ejemplo que la señora yocasta guzmán que era la directora de contrataciones públicas bueno no sé debía darle una explicación a esta sociedad de qué pasó al menos debería pronunciarse de si recibió denuncias y cómo la tramitó al menos porque da con este nivel de que se manejó ahí de violación a los principios de libre competencia que deben resguardar la ley de compras y contrataciones y la denuncia de extorsión y de requerimiento de soborno algún tipo de alerta debió llegar algún tipo de conocimiento de los procesos manipulados bueno a lo mejor ella lo hizo verdad y no lo sabemos eso es lo que digo entonces de todas estas instituciones por eso nosotros hacemos un llamamiento a mucha gente lo ha enfocado al tema del presidente medina y tal vez por el del expresidente medina por el tema de que era el superior inmediato del señor yan alay pero más bien es a todas las personas que pudieran tener algún tipo de responsabilidad por acción o por omisión y usted dice que bueno que el contralor de la república de ese entonces pues son de las personas son de las personas que tenían incumbencia del sistema de control del del interno del gobierno del estado dominicano el control externo lo tiene la cámara de cuenta y el control interno lo tiene contraloría y en todos los estamentos debe generar los controles deben generar alertas cuando se están ocurriendo pagos irregulares bueno de todos los casos de corrupción que tenemos los más escandalosos ustedes nunca recibieron denuncias porque uno se ha quedado como todavía boque abierto a pesar de que han transcurrido dos años por la cantidad de situaciones que se generaron en el país por ejemplo en el caso del caso medusa durante sólo cuatro años se hizo de todo el antipulpo en ocho años se hizo absolutamente de todo según las investigaciones de estos fiscales entonces cómo pudo haber ocurrido tanto en tan poco tiempo sin que prácticamente la gente sospechaba de que había algo mal pero nos quedamos corto claro pero y ahí volvemos todos los estamentos de control estaban prácticamente secuestrados por personas que tenían intereses afines al partido de gobierno y a la persona que y al grupo de gobierno que estaba gobernando y también teníamos el tema de la prensa en general no la prensa en los medios de comunicación general que estaban en la mayoría coartados muchas personas habían sido obligadas a salir de sus medios por después y cuando intentaban hacer cualquier tipo no los funcionarios hacían una rueda de prensa y no se permitía preguntas exactamente entonces cuando tú tienes toda la cohesión social o sea el poder y el servicio que ejerce la prensa de enterar a la ciudadanía estaba cortado y aparte los órganos de control como la cámara de cuenta la dirección general de compras y contrataciones obviamente la contraloría ya es una dependencia mucho más directa y tiene inclusive en esta toda la gestión mucho mayor dependencia del partido de gobierno cuando tú tienes todos esos elementos controlados no no hay pocas probabilidades salvo algún tipo de error o algún tipo de información que venga del exterior como pero a nivel de montos usted como contable hay manera de mover tanto dinero y pasar desapercibido sin la banca nacional exacto sin 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 complicidad no es posible de esto debió generar alerta en materia de lavado de activos hay una unidad de de lavado de activos en la misma que funcionaba en la misma procuraduría que debió recibir reportes de de operaciones sospechosas hay incrementos patrimoniales que debieron recibir algún tipo de alerta tanto en la dirección general de impuesto interno como en la misma cámara de cuenta en las declaraciones juradas aunque ya sabemos que en el caso del procurador se denuncia que que infló su declaración inicial de modo que no se viera una variación patrimonial importante de un año a otro eso obviamente habría que que consultarlo y es una de las debilidades que tiene la herramienta en la que se declara en la la que se hace la declaración jurada que permite este tipo de facilidad y él no ha sido el único chan alain rodríguez no ha sido el único que se ha denunciado que ha inflado su declaración jurada de bienes qué organismo que tiene a su cargo la cámara de cuentas la cámara de cuentas o sea tendría que investigar a profundidad cada una de esas declaraciones juradas exactamente lo que pasa es que son más de dos mil sí y que no hay un sistema integrado donde se reporten todas y donde se puedan consultar todas ni siquiera la cámara de cuentas lo tiene ahora que está trabajando en un sistema de integración y de unificación de que todas las declaraciones se hagan en un mismo portal y que puedan generar un documento que inclusive nosotros como sociedad civil o ustedes como periodistas o cualquier ciudadano en general pueda descargar y comparar cómo varió el patrimonio de los grupos de personas que están obligadas a hacer una declaración jurada bueno eso es el gobierno que recién pasó danilo medina ahora hablemos del actual que usted opina del incremento de salario en la superintendencia de electricidad y también en las sedes y lo que ha ocurrido con esta decisión de echar para atrás el último de dos aumentos del superintendente bueno el en el caso de de los aumentos salariales fue una entendemos desde nuestro punto de vista una una falta de de visión un desatino de entendimiento de de la situación en general de de los incumbentes que rigen esa ese ese estamento nosotros no ni siquiera nos entendemos como ante la realidad y la demanda de inclusive llamamiento a protesta por el tema de la tarifa eléctrica y y ante la situación que vive la población general un funcionario puede pretender con esa excusa del tema de la inflación que nos afecta todo y no nos podemos aumentar los salarios como como él pretende que que eso era algo razonable y aparte de personas que tienen salarios privilegiados son salarios importantes y de cara a la tarifa eléctrica la información que se tiene que viene del pacto eléctrico pero que el pacto incluía muchas cosas y dentro de esas cosas incluía la eficiencia de las de las edes de las administradoras eléctricas de la recaudación en la reducción de los gastos operativos por nóminas sobrevultadas justamente creo que el año pasado tuvimos una denuncia también del aumento salarial en las edes de los funcionarios de las de las edes y y creo que si tanto el pacto eléctrico como el pacto fiscal si yo voy a presionar de cara en el caso del pacto eléctrico si yo voy a presionar la población para que me pague más servicio yo tengo que dar un servicio de mejor calidad pero también tengo que administrar con calidad en la 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 operatividad de esa de esa planta de modo que son las dos cosas que impactan en el déficit la baja recaudación y los altos costos de operación entonces yo tengo que hacer más eficiente mi operación para recaudar para demostrarle a la 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 población que merece o que tiene la 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 obligación de pagar más o que tiene ese o que yo le puedo cobrar más porque le voy a dar una una operación más efectiva más eficiente y un servicio más de mayor calidad y así mismo pasa por ejemplo con el pacto fiscal si yo le voy a plantear a las personas que van a pagar más impuestos pues yo tengo que demostrarle que yo le voy a hacer un uso eficiente de esas recaudaciones con una mejor calidad del gasto una nómina que no sea abultada y que los servicios que reciban las personas que es la forma en la que el estado garantiza ese estado social garantiza los derechos de los ciudadanos van a recibir pero el darle para atrás eso enmienda por lo menos un paliativo pero demuestra que no se planificó adecuadamente y que no se entendió igual como como pensó el que pretendió aumentarse los los salarios tampoco el gobierno no pensó el momento en el que debía aplicar esa esa disposición si bien era un mandato del pacto eléctrico tú tienes que pensar que en esta temporada aumenta el consumo también de la demanda de energía eléctrica por el tema de que ahora los niños están en la casa de que hay una mayor demanda por el calor entonces si tú le sumas esta demanda de mayor consumo a un aumento de la tarifa tú vas a tener un aumento desproporcionado que te obviamente te va a generar un impacto social importante entonces son temas que debieron planificarlo mejor y como le dije el pacto eléctrico deben cumplirlo a cabalidad no sólo en el aumento de la tarifa sino también en la parte operativa y bueno saliendo un poquito de ese tema está el asunto de la modificación a dos importantes leyes que tienen que ver con las elecciones nos referimos a la ley de partido político y a la ley electoral ustedes han recibido información sobre en qué está eso nuestros legisladores es que van a ignorar las propuestas que hay el mismo presidente de la junta central electoral envió su proyecto de ley y hay hay otros por ahí que han que han sido presentado y a veces uno piensa que con el interés de estorbar más que nada de complicar las cosas para que para para ser más complicado que se que haya una modificación en el tiempo que se necesitaría en el tiempo que se necesita que es ahora que es ahora ya el año que viene estamos en el año preelectoral y se va a complicar muchísimo el tema de modificar las reglas del juego por así mencionarlo si nosotros le estamos dando seguimiento del congreso eso está totalmente estancado hubo discusiones en el ses se llegaron a consensos en la mayoría de artículos y se discutieron los artículos donde había discrepancia entre las entre los actores pero igual ni siquiera se ha creado o la comisión ni siquiera está trabajando respecto a ese proyecto de ley no no tenemos una planificación de cuándo se va a presentar y nosotros como participación ciudadana hemos demandado que se le dé prioridad a esta ley principalmente por el tiempo que amerita la implementación de una nueva ley y malos reglamentos que pueda llevar sino también porque vimos en los resultados de las elecciones pasadas y en la cantidad de sentencias declarando inconstitucional muchos de sus artículos de que la modificación de esa ley era necesaria y que esta nueva ley que se están proponiendo son necesarias por eso y también por el tema del financiamiento y el control del financiamiento dentro de las propuestas que nosotros como institución planteamos que están el regular el no sólo los límites de financiamiento sino también la forma en que los partidos declaran cómo invirtieron estos recursos recaudados pero también demandamos que los partidos políticos sean considerados sujetos obligados de la ley en el marco de la ley de lavado de activos de modo que tengan que hacer una debida diligencia de las personas que les aportan para descubrir una debida diligencia ampliada para determinar de dónde surgen sus bienes de dónde surgen estos aportes y usted no cree que hagan como están haciendo ahora con la ley de extinción de dominio que más adelante le vamos a preguntar sobre eso que al vapor lo hagan todo justamente que entiendo que a eso juegan y siempre pasa o comúnmente pasa y pasó con las leyes que rigen actualmente de partidos políticos que se esperó el último momento para entonces tener que sacar la sacar lo que se pueda y así no 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 termina conveniendo y como lo vimos con la cantidad de sentencias declarándola muchos de sus artículos de inconstitucionales y yo creo que es que se 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 evidenció que ese no es el plan correcto el plan correcto sentarse consensuar y ese es el llamamiento que mantenemos en cada vez que tenemos la oportunidad de que los partidos le den prioridad ahora a estas leyes para que podamos tener cuando inicie la pre campaña podamos tener ya un marco regulatorio conocido por todos los actores todo lo que se ha tejido alrededor de la ley de extinción de dominio hoy hay sección extraordinaria en la cámara alta mañana probablemente ya sea aprobada y toda la controversia que ha rodeado esta ley como usted la califica y además lo que ya los cambios que se han generado más de 30 37 cambios en cuestión de horas cuando en meses no pudieron ponerse de acuerdo yo creo que eran cambios que ya venían ya habían sido discutidos y que ahí simplemente se concretaron porque obviamente todos teníamos conocimiento del proyecto que o sea usted conoce esos cambios el contenido de cada una de las nuevas propuestas y la mayoría de los cambios fueron de forma y valoramos mucho porque le dan una coherencia principalmente la ley de extinción de dominio habla o sostiene desde su objeto que no no ataca el derecho a la propiedad porque es un derecho que no se ha configurado sino la extinción del dominio de una persona que tiene el dominio sobre un bien y entonces en articulado siguiente se hablaba de derecho a la propiedad no se mencionaba se hablaba de que tenía derecho a apelación pero no se hablaba de un recurso de casación o sea hubieron muchos cambios de mejoras pero el manejo que le dieron los políticos como usted lo califica nosotros valoramos el porque lo demandamos cuando estaban cuando salió del congreso y fue depositado en la cámara de diputados nosotros llamamos al consenso de los de los de los partidos y valoramos que se haya llegado a ese consenso y que entre todos porque fue aprobado por unanimidad a pesar de que el partido de gobierno no tiene la mayoría en la cámara de diputados ese consenso lo valoramos y lo vemos de manera positiva y que fue una una demostración de liderazgo de los partidos políticos en sentido general lo que si nosotros demandamos que esa ley sea aprobada por ejemplo de manera orgánica porque claramente afecta diferente o reúne las diferentes cualidades que requiere para ser aprobada como ley orgánica y aparte de que si no es aprobada si es aprobada como una ley ordinaria siendo ley orgánica el tribunal y es atacada ante el tribunal constitucional vamos a quedarnos sin ley a los meses de detenerla y eso es eso es algo que no nos podemos dar el lujo ahora ya aprobada como ley orgánica si alguna de las disposiciones son inconstitucionales pues sería sólo esa 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 parte o ese artículo que quedaría excluido en caso de que sea atacado pero no la ley en general nosotros demandamos salud de eso nosotros demandamos que sea aprobada como una ley orgánica vimos también como una como una pérdida el hecho de que de que se haya excluido la parte de la retrospectividad porque entendíamos que no afectaba el principio de retroactividad de la ley y no lo ha afectado así en ninguna de las partes donde sea donde se ha implementado esta legislación colombia es una institución en materia de constitucionalidad también tiene un principio de retroactividad de la ley en su constitución y allá funciona la ley de extinción de dominio para bienes adquiridos con delito antes de la vigencia de la norma que rige y funciona sin mayores inconvenientes porque esta ley no trae una consecuencia nueva sino que genera un canal una vía a una consecuencia existente una vía expresa una vía expedita a una consecuencia que ya existe o sea que como quedaría la ley de extinción de dominio se le quitaría como dice la gente se le quitaría la garra porque se supone que hay un montón de funcionarios ex funcionarios que han delinquido ante la vista de todo con el incremento de sus patrimonios no que es su inexplicable patrimonio no solamente funcionarios sino en los estamentos militares claro pero pero mantendría la garra lo que no mantendría es la acción hacia funcionarios antes de la entrada en vigencia verdad eso se mantendrían obviamente se tendrían que ser atacados por la vía ordinaria ya sea de ley la ley penal ordinaria o la ley de lavado de activos que es una ley ya que requiere un plazo de como un juicio a las personas requiere tiene una garantía mucho mayor y requiere unos plazos de aplicación que como lo vimos en el caso de brez pueden durar hasta 6 hasta 10 años bueno en el caso de ah bueno tranquila si bueno nos siguiendo volviendo otra vez al ámbito electoral hemos visto en estos dos últimos años la cantidad de legisladores involucrados en hechos delictivos que están siendo procesados tenemos a uno que le que le tumbó la casa a una persona por allá por punta rusia es del prm gregorio domingue eso está en la justicia tenemos a rosamalia pilarte lópez diputada de la vega miguel gutiérrez día que fue extraditado está en eeuu tenemos héctor daría felipi rin también involucrado en otros en otro hecho muy cuestionable etcétera etcétera nelson rafael marmolejos también gil de santiago óigame desde participación ciudadana no proyectan ustedes hacer un investigar cuando se presentan los candidatos a diputados diputadas regidores un poquito como echarle el ojo a ver quiénes son por lo menos los regidores son miles pero por lo menos los senadores son 30 30 y pico y los diputados son menos de 200 imputados no sabemos si van a resultar inocentes o condenados pero están imputados y señalados mucho participación ciudadana aunque hacemos mucho ruido nosotros tenemos recursos muy limitados y destinarlos a por ejemplo a eso que usted menciona nos complicaría un poco por eso nosotros apostamos más al fortalecimiento institucional y justamente la demanda que hacemos es en el control del financiamiento y en la forma en que estos estos perfiles estos candidatos y los partidos financian sus campañas y estos candidatos tienen entrada porque tienen entrada por la por el uso ilimitado de recursos principalmente lo que pueden ser financiado por el narcotráfico o lo que vengan financiado por actividades de corrupción entonces en la medida que limitamos en la y el controlamos en la entrada de estos recursos a la campaña política en esa misma medida vamos sacando estos perfiles que después generan este tipo de situaciones y yo creo que ese sistema institucional es el que debemos fortalecer para tener una una representación de mayor calidad y obviamente tenemos que reforzar el empoderamiento de la ciudadanía que también es una de las funciones de participación ciudadana de modo que puedas pueda elegir con mayor responsabilidad y a unos representantes como con mayor calidad y no estos perfiles que a cambio de dinero de un de un uso ilimitado que tienen de recursos con origen ilícito en su mayoría o en gran parte como es el caso de los fondos que vienen del narcotráfico el que el que quiere financiar actividades del narcotráfico o actividades de algún sector que genere o actividades para financiar actividades de corrupción esos fondos son ilimitados y pueden permear o coartar la decisión de las personas cuando vienen estos recursos a esa comunidad de pobres y se le implantan estos recursos en el caso de gutierre cree usted que el prm ya debió haberle buscado una solución a esa vacante de esa curul entendemos que sí porque independientemente no 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 te puedo decir a nivel de dicen que él tiene que renunciar pero él está que ha comido materia fecal que ha intentado suicidarse él probablemente no recuerde que diputado exactamente entonces qué creen ustedes como sociedad definitivamente debe debe sustituir debe buscarse la manera de sustituir ante la mínima oportunidad que se presente de salir de estos perfiles hay que utilizar y cuál cree participación ciudadana que debe ser el método porque hemos visto que diputados que renuncian entonces la suegra el yerno la hermana el hermano o sea algo como si fuera una monarquía como algo como que se hereda hasta la amante y no sólo eso lo que alegan vimos un caso de una diputada que lamentablemente falleció en el tema de la pandemia y lo que alegaron fue que se le iba a dar al esposo porque ella se no debería ser la segunda persona o sea se buscan los votos quién fue la segunda persona más votada no debería ser ese el método el método lo define la ley y hay que suscribirse a lo que dispone la ley ahora la ley lo que indica es que es el partido quien decide cuál es la persona que va a sustituir en este caso y no establece una un procedimiento expedito bueno usted y ana hablaban de los casos de diputados que han sido señalados por la justicia pero funcionarios de este gobierno no están imputados pero sí mencionado por ejemplo lisandro macarrulla en el tema de medusa que figura en el expediente aunque no como acusado como acusado está su hijo y la empresa vinculada a su familia qué opina de casos como este y otros casos también de algunos funcionarios que están de licencia o que están suspendidos porque han sonado en casos de corrupción yo hablo de este gobierno sí partiendo primero en el caso del señor macarrulla si está como acusado en el expediente citado como acusado lo que no fue imputado no fue imputado no fue imputado lo menciona pero no fue sí pero lo menciona como acusado que aceptó y como negociador que cuadró como negociador del soborno que es un delito de un 30 no que es un delito que no haya sido imputado pudo haber sido algún tipo de estrategia del ministerio público para no llevar el caso una jurisdicción privilegiada o no sé bueno pero muy afortunados son porque no se les acusa por ejemplo de lavado de activos en el caso de la empresa mac de macarrulla digo digo yo yo no soy abogada pero cuando vi la acusación yo dije bueno pero qué afortunado fueron porque no se le ha dado un trato especial porque es porque porque a muchos a muchos a muchos de los que están ahí se le imputa por la ley de lavado de activos pero a ellos no nosotros reconocimos la labor del ministerio público porque ha sido incumiable y en esta investigación se ha visto que no han tenido reservas de cara a las personas que han imputado grandes grupos económicos que antes se consideraban intocables funcionarios de este actual gobierno han sido mencionados como acusados en el caso y no no descuidemos que sean imputados posteriormente cuando lo entienda conveniente el ministerio público porque ya están incluidos como mencioné como como acusados en el mismo ellos definirán en la estrategia en el cual lo introducen ya como parte de los imputados o cuando lo retiran y nosotros por eso valoramos y reconocemos la gestión que ha hecho doña miriam germán no nosotros también y los magistrados en la dimensión y en el alcance que han tenido y la fortaleza con la que han estructurado estos casos y como se menciona en el expediente que no se oculta las acciones que tomaron esas acciones tienen que tener una consecuencia y esta persona entendemos que ya mencionadas y ya incluidas ahí van a tener algún tipo de situación y van a tener que responder aunque no lo veamos en la imputación inicial o sea que no que no que no desfallezcamos en esa parte gracias josef abreu coordinador general de participación ciudadana por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy se quedaron temas pero también el tiempo se nos ha agotado muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre es un placer vámonos a una pausa